La conductora del matutino hoy, Andrea Legarreta es uno de los rostros favoritos del público, pues desde hace más de 20 años comenzó a aparecer en programas para luego consolidarse como una de las mejores, según los mismos productores. En esta ocasión, un periodista de Argen de TV, identificado como Dael, despotricó en contra de Andrea Legarreta, pues Dael hizo un par de aseveraciones en torno a la vida de la comunicadora, las cuales podrían afectar la vida laboral y personal de la conductora. El comunicador aseguró que Magda Rodríguez no tiene el valor de despedir a Andrea Legarreta o de recontratar a todos aquellos que se fueron del programa por culpa de la misma, pues se dice que cuando alguien no le cae, ordena que lo despidan. Asimismo, reveló que supuestamente Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital con nada más y nada menos que un primo hermano de Emilio Azcárraga, presidente de Televisa. Con las consecuencias que sean, que la gente lo sepa, el por qué esta vieja está también parada en Televisa. Hasta este momento la conductora no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas lo haga, pues en distintas ocasiones ha dejado claro que no permitirá que se metan con su familia o con su persona, debido a que está cansada de los rumores en torno a ella. ¿Crees que sea real esta infidelidad de Andrea? Con información única de Argen de TV anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!